Hola, bienvenido. Seguimos trabajando con Laravel Filament 3 y ya tenemos 6 horas de contenido. Lo que vamos a hacer ahora es, a los 4 cursos que ya tenemos en esta ruta, añadir un nuevo curso más, que es el trabajo con las acciones. Cuando hablo de acciones, hablo de estos botones de aquí, de estos botones de aquí, de los botones que podemos tener en las acciones en masa, o de los botones que podemos tener, por ejemplo, aquí o aquí. Todos estos botones son las acciones que podemos utilizar en Laravel Filament para poder llevar a cabo acciones. Lo mismo pasa cuando estamos en un formulario para crear o cuando estamos en un formulario para editar. Ver cómo podemos gestionar todo esto. Bien, por ejemplo, podríamos añadir un nuevo botón que nos permita enviar un mensaje por correo electrónico. Al escribir el mensaje, podríamos pulsar en enviar el correo y automáticamente se enviaría y tendríamos aquí una notificación. Este correo lo habríamos recibido en MailTrap, que es la configuración que yo tengo para este curso, y aquí tendríamos el mensaje que es una sencilla notificación de Laravel. Además, también tendremos condicionales dependiendo si la cuenta está verificada o no. Fíjate que no está verificada y aparece este botón, pero aquí no aparece. Bien, y para este también aparece. Entonces, aquí podríamos enviar un recordatorio para que verifique el correo. Y haría lo mismo, enviaría un correo a este usuario y diría que el correo de verificación ha sido enviado correctamente. Si venimos aquí, podemos ver que el usuario Iparra ha recibido el correo y aquí estaría el enlace para verificar la cuenta utilizando la verificación de correo de Laravel Filament, pero personalizada. Es una verificación que vamos a personalizar nosotros al 100% para poder tener nuestra clase Notificación personalizada que podamos sobreescribir y customizar como necesitemos. Otras cosas que podemos hacer es exportar todos los usuarios que tengamos en un Excel y también poder hacer la importación seleccionando un archivo. Además de esto, podríamos trabajar con las acciones en masa para, por ejemplo, desactivar todos los usuarios. Podríamos desactivarlos todos. Podríamos volver a activarlos todos. Y si quisiéramos también, podríamos hacer la exportación de los usuarios que nosotros quisiéramos. Y esto generaría un nuevo archivo que exportaría todos los usuarios. Fíjate que cuando terminan de procesarse las acciones en masa, automáticamente se deseleccionan todos los elementos. Bien, pues esto es lo que vamos a estar cubriendo en este curso. Vamos a ver cómo trabajar con todo lo que vienen a ser las acciones para ir completando las rutas de Laravel Filament 3 añadiendo nuevas cosas. Todavía nos faltan temas interesantes como el trabajo con Multitenancy y otras cosas más, pero bueno, la vamos a ir rellenando poco a poco conforme vayamos avanzando. Así que nada, si te interesa, recuerda que te puedes suscribir a la plataforma. Tendrás acceso a estos cursos de Laravel Filament y a todos los que tenemos disponibles actualmente, que son más de 200. Un saludo.